Pero la verdad que muy contento porque más de lo que hicimos se quedó imposible hacer con nuestra agrupación y más de lo que se trabajó en el Consejo también. Dejamos alma, corazón y vida ayer en la calle tratando de colocar las últimas boletas y también a lo largo de estos tres años y medio en el Consejo Liberante. Así que en lo personal muy, muy tranquilo, esperando obviamente un buen resultado, pero con la satisfacción de saber que hemos cumplido con la labor legislativa y la labor política también. Nosotros lo pusimos a discusión y le pedimos eso a lo largo de la campaña al electorado. Sabemos que hemos presentado más de 300 proyectos, que hemos logrado muchísimas buenas iniciativas para Chacabuco, asistencia perfecta en el Consejo Liberante, bueno, un montón de cuestiones que creo que la sociedad tendría que valorar. Si así no es, igual voy a ser muy respetuoso de la voluntad popular, pero bueno, estamos ahí discutiendo la banca y si Dios quiera podríamos pegar un crecimiento, sería lo ideal para que pueda entrar Carlita. Pero bueno, ahora solo basta esperar y que sea lo que Dios quiera. Así que estamos... ¿Se vive diferente? Porque ustedes en las elecciones pasadas fueron el único sector que tuvo primarias en Chacabuco. Sí, tal cual. Y la verdad que hay que reconocer a los chicos del GEN la labor y la mano que nos están dando. En este momento están fiscalizando algunas mesas. Y bueno, la verdad que han obrado muy, muy bien. Sin ánimo de bajarle el precio a ninguna interna en la historia de Chacabuco, creo que por lo menos las que yo vi de allá de mediados de los 90 hasta ahora, fue la más prolija y la que tuvo un mejor final a la hora de tratar de unificar y sumar los votos. En algunas escuelas obviamente con más votantes, estuve yo colaborando, hubiera tenido una fiscal ahí que fue a llevar a un par de personas a votar, y tenía que votar ella, estuve en la escuela 22 que venía muy lerda, pero también estuve en el Manuel Belgrano, donde era un mundo de gente. Así que depende, depende cómo se dan. A veces se dan esas situaciones que parece como que se pusieron todos de acuerdo en una institución para ir a votar todos ahí. Pero creemos que el clima da, esperemos que la gente se pueda manifestar votando y que podamos tener una buena cantidad de votos y que voto en el total. Y una buena porción para nosotros. ¡Gracias!